...profesionales de la educación, ninguno está de acuerdo en comenzar con las clases presenciales. Ninguno, ¿eh? Ni los gremios, ni los directivos, ni la... nadie. La única que quiere empezar con las clases presenciales debe ser la ministra. Es la única. Pero bueno, vamos a escuchar a ver lo que decían, si lo podemos enganchar, Sebastián. El gobernador de la provincia, contador Omar Perotti, la ministra de Educación, profesora Adriana Cantero, el secretario de Educación, Víctor de Bloch, y la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani. Desde Buenos Aires nos acompaña a través de videoconferencia el ministro de Educación de la Nación, doctor Nicolás Trota. Desde el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe está presente el director provincial de Educación Rural, Ubaldo López, y también lo hacen en videoconferencia acompañando este acto el secretario general de ATE Santa Fe, Jorge Hoffman, el secretario adjunto Marcelo Delfort, la secretaria adjunta de AMSAFE provincial, Adriana Monteverde, y demás referentes gremiales, autoridades provinciales y comunales, y por supuesto los actores principales de toda esta jornada, alumnos, alumnas, docente y personal directivo de las escuelas que hoy nos acompañan. También mencionamos a la directora de la escuela número 6072 de Tartagal, Susana Gamarra, y al director de la escuela número 6048 de Golondrina, Ariel Fernández. Vamos a compartir a continuación un video de presentación del inicio de clases presenciales en escuelas rurales. Lo vemos. El esfuerzo conjunto trajo sus primeros resultados. Con enorme emoción, las alumnas y los alumnos de centros educativos y escuelas rurales se reencontraron en sus espacios de enseñanza siguiendo un criterio de grupos prioritarios. Primer grado para la alfabetización inicial y séptimo grado para intensificar los aprendizajes de final de nivel. Una muestra en localidades sin impacto de COVID-19 permitió la apertura de escuelas cuyos edificios fueron acondicionados y sanitizados previamente con el programa Escuela Segura y con todos los insumos necesarios para cumplir los protocolos de seguridad. Un Estado presente con una mirada atenta en proteger la salud y la educación para que la vuelta a clases sea un éxito y juntos sigamos construyendo el futuro de nuestras niñas y niños. Provincia de Santa Fe. Luego de compartir estas imágenes vamos a invitar para que haga uso de la palabra a la Ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe. Escuchamos a Adriana Cantero. Hola a todas y todos, buenos días. Es un día histórico para nuestro Ministerio de Educación santafesino. Estamos iniciando el dispositivo de recuperar presencialidad en las escuelas de nuestra ruralidad profunda, como la llamamos cariñosamente en nuestras oficinas de trabajo. Y digo es histórico porque con ellas inicia el formato de la escuela pospandemia. Y también es histórico porque las cosas se han dado de tal manera de que este inicio se da en nuestras escuelas muchas veces más invisibilizadas, las que están más alejadas, las más pequeñas. Ellas empiezan a construir este momento trascendente donde vamos a aprender de nuevos modos de habitar la escuela y de trabajar en ella. Estamos muy contentos, Nicolás, de que nos estés acompañando en este momento, que estés compartiendo el instante, pero casi en nuestra casa con nuestro gobernador. Y a todos los que representando las instituciones que tienen estrecha relación con este momento, también se han hecho presentes. Los sindicatos, los directores regionales, los directores y funcionarios del Ministerio de Educación que nos acompañan. Bueno, estas 56 escuelas que hoy comienzan el dispositivo de presencialidad están ubicadas en las zonas rurales de los departamentos Vera, General Obligado, 9 de Julio, San Justo, San Martín, Las Colonias, Castellano. Y conforman un grupo que ha sido clasificado como escuelas seguras en relación también a la preservación de la zona en la que viven sin impacto COVID. En el día de hoy nos acompañan dos escuelas con las que vamos a mantener contacto y para que ustedes puedan escuchar sus voces. Son voces que emocionan, que convocan, que nos llaman a la esperanza de poder restituir el vínculo presencial cuando la pandemia nos permita tener seguridades. Y en este gesto de los niños y de los docentes nos van a compartir también lo que ha significado y significa para ellos esta posibilidad de volver a habitar el espacio escolar. Las escuelas que van a estar presentes hoy, les cuento sobre todo a Nicolás, porque los demás somos santafesinos y conocemos nuestra geografía y la recorremos, vienen de la cuña boscosa, Nicolás. La cuña boscosa que es esa zona geográfica donde el bosque chaqueño hace precisamente una cuña en nuestra geografía y que tiene la particularidad de limitar también con los bajos submeridionales. Cuña boscosa, por otra parte, que ha sido conocida a nivel nacional por la historia de la forestal. Los pueblos y los parajes que hoy abren sus escuelas han sido mojones de las redes ferroviarias de la forestal y han tenido mucho que ver con esa parte de la historia santafesina. De hecho, han sido pueblos que nacieron con el asentamiento de braceros y que posteriormente se urbanizaron con la llegada de las fábricas de tanino y el transporte de los quebrachos en la explotación del bosque santafesino. Explotación que también, dicho sea de paso, nos ha dejado otro paisaje con la pérdida de la forestación y esa fisonomía particular que daban los quebrachales. Esas son localidades pequeñas que además tienen una explotación económica vinculada a la ganadería o a lo que queda de la explotación forestal. Y son poblaciones con, en el caso de Golondrina, de unos 500 habitantes. En el caso de Tartagal, 1.900 habitantes. Son pequeñas comunidades que hoy abren las puertas de sus escuelas. Algún otro detalle que voy a dar de los nombres de estas dos localidades. Golondrina lleva el nombre en algún punto vinculado también a aquel trabajo que era identificado en relación a la población golondrina, es decir, de los braceros que se trasladaban de un lugar a otro buscando precisamente una fuente laboral, pero también está relacionada a los pájaros del monte y sobre todo esos que migran, van y vienen, pero siempre vuelven a su lugar de origen. Así que también la palabra golondrina está relacionada con la primavera, el momento en el que vuelven las golondrinas. En el caso de Tartagal, Tartagal ha sido denominada así, primero era el kilómetro 22 de los pueblos de la forestal y llegó a ser Tartagal por la explotación del tártago que había en abundancia en ese terreno. Y hoy es una escuela de jornada completa con una población, decía, de 1.900 habitantes y golondrina, una escuela primaria pequeña en una población de 500 habitantes. Desde esa cuña boscosa querida, en mi caso muy querida, fui maestra en la cuña boscosa y tengo hermosos recuerdos de mi paso por el monte santafesino. Desde ese lugar, en la profundidad de nuestra geografía y con la calidez de nuestra gente del norte, vamos a tener hoy un diálogo con las escuelas que abren el dispositivo de la presencialidad. Si te parece, Nicolás, te damos la palabra para que vos puedas de algún modo también comunicarte con nosotros y con las escuelas, con estas dos escuelas que están presentes hoy. Muchísimas gracias Adriana, saludarte muy especialmente, saludar al gobernador Perotti, a los trabajadores que nos están acompañando, saludar especialmente a Jorge, a Adriana y a Ariel y a Susana, los directores de las escuelas que mencionaban. La verdad que para nosotros es un día muy especial poder poner en valor todo este esfuerzo que se está llevando adelante en este año tan excepcional. En este año que imaginábamos repleto de desafíos y de complejidades, porque Argentina viene transitando años muy complejos, muy difíciles para toda nuestra sociedad y a esas complejidades se le suma esta realidad global del impacto de una pandemia. Y en un momento tan difícil también se consolidaron en nuestras sociedades los compromisos. Y cuando hablamos de compromisos tenemos que mencionar los primeros lugares de esos compromisos, de ese desafío, de dar respuestas a este momento repleto de complejidades, a nuestros maestros, maestras, a nuestros profesores, que asumieron en el camino de priorizar el cuidado de la salud, el desafío de seguir educando a la distancia. Y es ahí donde creo que es fundamental marcar que hoy estamos regresando a clases presenciales en algunas escuelas de la provincia de Santa Fe, pero que hemos logrado como sistema educativo con el esfuerzo de maestros, de maestras, de profesores, de trabajadores en nuestras escuelas, de los auxiliares, de los directivos, de los gobiernos, con mucho compromiso de la provincia de Santa Fe, hemos logrado la continuidad educativa y pedagógica. Y por supuesto, lo que se aprende en la escuela es muy distinto a lo que se aprende en el hogar. No hay mucho más en una Argentina atravesada por la desigualdad. Porque en la escuela tenemos la capacidad de enfrentar esas distintas trayectorias, esas distintas realidades. Que cuando vamos al hogar no tenemos esa capacidad de respuesta tan cotidiana. Y es ahí donde también, y lo conversábamos con Jorge hace unos minutos mientras esperábamos, es ahí donde también toda la sociedad toma conciencia de lo que ha sido una equivocación en no continuar un programa tan importante como es Conectar Igualdad. Yo lo quiero mencionar como un ejemplo para saber las cosas que no se hicieron bien, que no han sido pocas en los últimos años. Y cómo tenemos que a partir de esta experiencia compleja para toda la sociedad, reafirmar cuál debe ser el camino para nuestro sistema educativo. Cuestión que conversamos mucho con el gobernador Perotti, con la ministra de Educación de la provincia, remarcando que el desafío del diálogo con el sector docente es fundamental para encontrar ese rumbo que necesitamos para nuestra escuela, como también la priorización, la construcción de consensos, en lograr también la priorización de la inversión educativa. Por eso para nosotros es tan importante el presupuesto que ha presentado nuestro gobierno, que ha confeccionado el presidente Alberto Fernández en cuanto a dejar atrás un proceso de desinversión que ha caracterizado la agenda educativa en los últimos cuatro años. Por supuesto que no es suficiente frente a la realidad tan compleja que transita hoy la Argentina. Pero para mencionar algunos ejemplos, en una agenda federal de lo que es el desafío que tiene nuestro ministerio, hemos duplicado en el presupuesto 2021 la inversión en las becas Progresar, hemos triplicado la inversión en infraestructura escolar, casi triplicado la inversión en infraestructura escolar, para readecuar a nuestras escuelas, para ampliar lo que debe ser también el proceso de escolarización temprana, como un derecho básico para construir mejores realidades en nuestra sociedad. Hemos triplicado la inversión en nuestro plan de conectividad, Juana Manso. Y eso lo menciono como algunos ejemplos de lo que debe ser el rumbo que tenemos que sostener. Y es ahí donde todos estos aprendizajes en momentos de enorme complejidad también implican que definamos ese camino entre todos y todas. La emoción que tenemos, lo veíamos en el video, con el regreso de los chicos y las chicas a las escuelas. Ver esos guardapolvos nuevamente ingresar a las escuelas, a sus aulas, a sus patios. En un proceso que sabemos que es complejo. En un proceso que, como hemos conversado con el gobernador, tenemos que ir construyendo la confianza social. Tenemos que ir dando los pasos necesarios para recuperar esa nueva normalidad hasta que haya una vacuna que nos permita retomar a la escuela del mes de marzo. Porque esta escuela que estamos transitando no es la escuela que queremos, es la escuela que nos impone la pandemia. Pero con el gobernador Perotti tenemos una agenda en común, que es priorizar el cuidado de la salud. Y también, como sabemos que el impacto educativo es profundo, como es profundo el impacto en otros sectores sociales y económicos, a pesar del esfuerzo que están llevando adelante el gobierno nacional, el gobierno de la provincia y toda la sociedad, queremos volver a la escuela. Pero queremos volver a la escuela cuidando a nuestros maestros, cuidando a nuestras maestras, a nuestros trabajadores, a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y esa es la agenda que hoy estamos poniendo en movimiento también en la provincia de Santa Fe, que es un mensaje también para toda la Argentina. Porque ganar la experiencia del regreso a las aulas, como proceso colectivo, como aprendizaje institucional, es fundamental. Porque también sabemos que el año que viene vamos a tener que seguir conviviendo con el COVID-19. Y este aprendizaje es fundamental. Agradecer, como mencionaba al inicio, el enorme compromiso de todos nuestros docentes, de nuestras maestras, maestros, profesores. Agradecer el compromiso también de todos los auxiliares, de todos los trabajadores de nuestra escuela. No solo en el desafío de seguir educando, sino también de ponerse al frente en algo que también preocupa mucho al gobernador, como preocupa al presidente, que fue garantizar el derecho a la alimentación en nuestras escuelas. Y ahí estuvieron los maestros, las maestras, los trabajadores de nuestras escuelas, comprometidos en un momento donde la solidaridad y la mirada en el otro, es una obligación más que nunca. Así que con la enorme alegría de poder acompañarlos, agradecer en Susana y en Ariel, a todos los maestros y maestras de la provincia de Santa Fe. Y mencionar en Jorge, en Adriana, también mencionarla a todos los docentes de AMSAFE, de la provincia, como muchas veces debatimos, discutimos, con la propia secretaria general de CETERA, que es de la provincia. Tenemos una mirada común, más allá que muchas veces los debates son intensos, porque la agenda que tienen los trabajadores de defensa de la educación pública es nuestra agenda, y creemos que la concertación y el diálogo es más que nunca una obligación de estos tiempos para poder superar estas enormes complejidades y volver a colocar a nuestras escuelas en la centralidad de la construcción de mejores realidades. Lo que hagamos hoy, como muchas veces repetimos, lo que hagamos hoy en nuestra escuela es lo que nos va a permitir reconfigurar una sociedad más igualitaria, es una sociedad mejor, una sociedad que celebre la diversidad, una sociedad que permita, algo que para nosotros es central en nuestra escuela, la construcción del pensamiento crítico, no para una reflexión siempre colectiva que nos permita un país mejor. Dejarles, por supuesto, el saludo de nuestro presidente Alberto Fernández y su compromiso de acompañar constantemente la agenda de consolidación de una educación transformadora para todos y todas. Muchas gracias por la oportunidad de poder acompañarlos en un día tan importante donde las clases presenciales inician este proceso de reencuentro en nuestras aulas. Muchas gracias Omar, muchas gracias Adriana y muchas gracias a todos. Gobernador, ministro, ministra, estamos en contacto con las dos escuelas, nos están escuchando el director Ariel Fernández desde la escuela 6048 de Golondrina y su directora, Susana Gamarra, en este caso directora de la escuela de Tartagal, número 6072. Estamos en contacto con ellos, así que también podemos escucharlos. Susana, buenos días, son los protagonistas y están representando a tantos compañeros y también a... A ver si entendemos algunas cosas. La verdad que es importante a veces escuchar estas cosas porque uno descubre muchas cosas que no conocía por ahí de algunas personas. Cuando la nombraron a la ministra de Educación es profesora de teoría de la educación, en una universidad de educativo latinoamericano, no es una doctora, ni una magíster, ni nada por el estilo, es una profesora de teoría de educación. La verdad que no sabía que la ministra era algo así porque hay gente mucho mayor capacitada, hay profesionales en educación que son doctores, que son magíster, que han hecho mucha más experiencia a nivel de gestión. Pero bueno, la verdad, la verdad, veo esos cursos que uno va a la Universidad de El Salvador, que va a otro lado, que va a otro lado, son todos estos cursos que uno hace en las licenciaturas de gestión educativa. Pero sacamos, saquemos, bueno, lo que en realidad es la ministra de Educación que es profesora de teoría de educación, profesora de teoría teoría de la educación. Ustedes saben que pareciera como que los que están ahí están todos de acuerdo y son gente que están ahí sentadita en la conferencia escuchando, que seguramente no va a haber esta oportunidad para ningún diálogo, pero que son gente que no está de acuerdo. Es decir, son gente que no está, porque no creo, no creo que la gente de ATE, la gente de UPCN esté de acuerdo con este regreso a las clases. No lo creo. Salvo que sea alguna, a ver, situación política que tiene que quedar bien políticamente con el gobernador por X razones. Pero si no, ninguno está de acuerdo. Segundo, se obvió totalmente al gremio, a los gremios, es decir, a los gremios de SAFE, al gremio SADOP, a los gremios se los obvió totalmente y también se obvió a los directivos. Esto se resolvió a nivel político. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Esto se resolvió a nivel político, únicamente políticamente. Es decir, se reunieron todos los ministros de las provincias con el ministro Trota que quiere abrir las clases a toda costa, que quiere abrir las clases a toda costa porque no sé, que si yo tendrá a ver, algún compromiso porque abrir las clases faltando un mes y medio para que las clases terminen y supuestamente se habla de que la vacuna se va a tener en marzo, no sé cuál es. Y si me ayuda Sebastián y vuelve para atrás este, vuelve para atrás donde se hizo la partecita de la publicidad que se hace, yo le pediría a alguna persona de terapia o algún psicólogo que me plantee cómo es ese ingreso, ese ingreso que está planteado ahí en esa propaganda, en esa propaganda que incluye a los chicos en un círculo, no se pueden mover, es decir, no puede haber, a ver, no puede haber un contacto, para qué sacrificar a los chicos, pero vamos a preguntárselo a una psicóloga si eso es bueno, el chico va a un lugar, a una escuela para tener contacto con sus compañeros, para tener contacto, no para estar dentro de un círculo sentado en el patio, no para tener una distancia, esta es la realidad de las cosas, usted se imagina a esos chicos, pareciera que fuera, a ver, una cárcel, le voy a ser sincero, parece que están dentro de una cárcel, tienen que estar en este redondelito, sentado en el patio, tienen que estar sentado en el otro lugar, también, porque es la única forma que se puede hacer las cosas, es decir, que se pierde todo, se pierde lo fundamental, se pierde el ingreso, sobre todo en primer grado, el ingreso a la parte de compartir, a la parte de compartir, esa es la realidad de las cosas, no van a compartir con los otros chicos, y después los de séptimo grado, ya prácticamente se están yendo, y vienen con una modalidad totalmente distinta, en la realidad de estar con los compañeros, y salir al patio a jugar, a correr, a lo que sea, eso es lo que están haciendo, después se hagan los psicopedagogos de tantas cosas, y esto no lo ven, esto no ven los psicopedagogos que están en las escuelas, que esto sería un total maltrato a los chicos, es una lástima, si no, fíjese, Sebastián, si podemos ver la partecita principal, la donde hacen el video, donde muestran el video, donde arranca, donde la ministra dice que así se va a trabajar, con ese protocolo, si podemos enganchar ese pedacito, porque realmente es llamativo, y le voy a decir, y se lo vamos a preguntar a la psicóloga, si nos está escuchando por ahí Carla Corol, a ver si esto es para que un chico que ingresa por primera vez, en primer grado, a un lugar, a un lugar, tenga que estar así, parecieran presos, miren, es decir, parecen que el colegio se transforma en otra cosa, veamos, veamos, si lo podemos, veámoslo, miren, 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 miren. Una muestra en localidades sin impacto de COVID-19 permitió la apertura de escuelas cuyos edificios fueron acondicionados y sanitizados previamente con el programa Escuela Segura y con todos los insumos necesarios para cumplir los protocolos de seguridad. Un Estado presente con una mirada tenta en proteger la salud y la educación para que la vuelta a clases sea un éxito y juntos sigamos construyendo el futuro de nuestras niñas y niños. Provincia de Santa Fe, miren, si por un mes y medio a un chico, si por un mes y medio a un chico usted tiene que ponerlo, me hace acordar a la cárcel, le voy a ser sincero, vio que la cárcel tiene que mantener la distancia entre uno y otro y que hay un marco y no puede pasar una línea, que tiene que estar en un sector, bueno, esto es exactamente lo mismo, esto es una burrada, el que hizo este video es una burrada, que me perdone el que lo hizo, es más demostrar de que es una estupidez total estar haciendo lo que están haciendo para abrir la presencialidad, totalmente, que un chico tenga que estar a una distancia del otro cuando va en primer grado a empezar a compartir con los otros que tal enseñan a compartir a veces la comida o las cosas porque si no trajiste el vasito tenés que compartirlo, el compartir con el compañero, esto es lo que van a hacer, que me perdonen, que me perdonen, no, 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 a ver, mucha gente me dice qué te pasa con la educación, qué te pasa con la ministra, esto es una burrada y si es del Ministerio Nacional es una burrada también del Ministro Trotas, déjense joder, falta un mes y medio para terminar las clases, cómo lo van a llevar a un chico que recién empieza un primer grado a tener una separación de sus amigos, de sus alumnos, a no poder compartir nada por un mes y medio, o es verso que la vacuna va a estar en marzo, o es verso que la vacuna los va a curar y va a tener que seguir el año que viene así, digan la verdad si es así, porque si es así la verdad, si la vacuna no existe, si es todo un blest para tranquilizar a la gente, ¿me entiende? Y si en marzo la vacuna no sabemos si va a dar resultado o no, y a lo mejor tenemos que en marzo arrancar con ese tipo de presencialidad, díganlo, porque ¿saben lo que pasa? Queda mejor si lo dicen, porque entonces uno dice, bueno, esto se viene a quedar de por vida, y bueno, lamentablemente se va a acabar toda esa mística de relación que tienen los chicos de amiguismo, de amigos, usted se imagina, nosotros con los exalumnos del colegio Johnson todavía se siguen reuniendo todos los jueves una cantidad de 15, 20 personas, y eso ¿cómo lo logramos? ¿Estando en un globo cada uno y no poder hablar con el otro? ¿En tener una distancia entre uno y otro? ¿En no compartir algo? No, no se puede lograr con eso, no se logra directamente, no, es una burrada, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, hagamos una pequeña pausa.